Capilla de la Virgen de los Desamparados. Esta vieja capilla fue abierta al culto en el año 1852... ...y debe su existencia en gran medida... ...al antiguo hospital que fue edificado... ...en frente a finales del siglo XVIII. En la actualidad, el templo está desacralizado... ...en su interior se conservan algunos lienzos... ...y pinturas al fresco, de los siglos XVIII y XIX. ¡Gracias por ver el video!